¡Hola! Y bienvenidos a La Cocina del Mundo. En este episodio tenemos un equipo representado a Colombia. Y un otro equipo representado a Perú. Lomo Saltado es un plato de Perú hecho con patatas y carne. Es auténtico porque las papas se originaron en Perú y es un plato muy viejo. Primero, cocina el B-Stick. Lava. Mis manos. Necesita lava tus manos antes y después tocar el B-Stick. Corta el B-Stick en partidos pequeños. Primero, pon el sal de la B-Stick. Etonce, la pimienta. Enciende la estufa. Pon el A-7. No quemes tus manos. Pon el B-Stick. En el Sartén. Cuando el B-Stick es terminado, prepara los vegetales. Con medio de un cebolla rojo, un tomate y un ajo. Corta el cebolla en media. No cortes tus dedos. Corta el Потом. Pon los tomates en la sartén. Mezcla los ingredientes en la sartén. Pon una chuchorada de salsa de soya y vinagre en la sartén. Haz un líquido de pimienta en una licadora. Pon dos chucharradas en la sartén. Hornea unas papas fritas y pon en la sartén. También pon el bistec en el sartén. Finalmente mezcla los ingredientes. Pero no callas la espatula. Es terminado. La torta María Luisa se reconoce por ese suave y esponjoso bizcocho. La María Luisa es una mezcla entre la panadería clásica francesa y los gustos típicos colombianos departamentales. Calenta el horno a 350. Pon la harina, la levandura en polvo en un bol. Corta la lima. No cortes tus manos. Pon azúcar en un bol. Raja seis huevos en el bol. Pon el jugo de narraga en un bol. Pon la maltaquilla 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 en un bol. Verde la masa en dos sarténs, pon los sarténs en el horno, no quemes tus manos. Pon la jalea en el pastel y el azúcar glas. ¿Cuál plato es tu favorito?